Bueno, en primer lugar, quiero decir que yo no soy un experto en masonería para nada. Sé las cuatro reglas y lo que me cuenta mi gran amigo César Vidal, que sí es un gran experto en la masonería. Don Roberto, vamos a matizar. Usted es un cruzado contra la masonería. Sí, llamémoslo así. Si lo quiere poner así, hombre, vamos a ver. Yo, más que cruzado contra la masonería, soy cruzado contra los enemigos de España y contra los que quieren destruir España. Contra eso sí, porque si los masones españoles fueran gente como pueden ser los masones americanos o como puedan ser los masones británicos o ingleses, que defienden a su país por encima de todo, porque si no serían traidores y ya los habrían cerrado todas las logias, sería otra historia muy distinta. Es decir, uno no tiene por qué ir contra la masonería si la masonería se comporta con el patriotismo y las reglas de juego de vidas. Bien, pero no es el caso. No es el caso. El caso de Cataluña es que es un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. Miren ustedes, en Cataluña hay 17 logias masónicas, todas ellas, todas ellas radicalmente separatistas y todas ellas, señoras y señores, a las órdenes de la franc-masonería francesa, de la cual el señor Valls fue el Gran Oriente durante un montón de años. Y que ahora, gracias al señor Rivera, se presenta a la Alcaldía de Barcelona donde muchos, muchos, muchos miles o decenas de miles de personas, de buena gente, de patriotas españoles, le van a votar a este miserable para que alcance la Alcaldía de Barcelona. Y lo que pretende el señor Valls, ya lo expliqué aquí y lo voy a resumir simplemente, lo que pretende el señor Valls es desde la Alcaldía de Barcelona, aliarse con el separatismo, porque lo que a Francia y a la masonería le conviene, eso le ha convenido de toda la vida, porque como sabes muy bien, desde el siglo XVII, la franc-masonería, el gran objetivo ha sido la destrucción del Imperio Español y ahora la destrucción de España. Entonces, lo que quiere ahora el establishment francés que ha colocado ahí a Valls es que ayude a conseguir la independencia de Cataluña para que caiga de nuevo, de nuevo, del lado de influencia francesa y que serán acogidos en sus brazos. Lo que quieren ahora mismo los separatistas es internacionalizar el conflicto. En Estados Unidos les está saliendo el tiro por la culata, pero en otros sitios puede que no. Y con la ayuda de Soros y con la ayuda de Macron, probablemente Francia quiera a lo mejor intermediar, lo cual sería verdaderamente catastrófico. Bien, pues este traidor, perdón, traidor a España, el señor Valls, porque lo que sí está haciendo es siendo un patriota francés, porque los franceses, señoras y señores, no han olvidado que Cataluña nació como una marca del reino franco para la defensa del Islam. Era la famosa marca hispánica. Y que durante siglos dependieron de Francia porque los nobles, los condes que mandaban allí, eran nobles francos. En un momento determinado de la historia, por un matrimonio, pasó a depender de la corona de Aragón. Y a partir de ese momento los franceses no han dejado de intentar... Meter sus manos en Cataluña. Meter sus manos en Cataluña. De hecho, donde lo tuvieron bastante más cerca fue en la época cuando la invasión napoleónica. De hecho... Bueno, y con Pau Clarice también. ¿Eh? Con Pau Clarice en el siglo XVII cuando se... Pero menos que... Estuvo Cataluña diez años en manos de los franceses también. Bueno, esto... Durante la guerra... Bueno, de hecho, durante el siglo XIX, y lo sabes muy bien, muchas... Yo no sé si han cambiado de nombre o no, porque no soy un experto en masonería, pero las logias se llamaban Bonaparte, Josefina, etcétera, etcétera, etcétera. Resumen, señoras y señores, si votan ustedes a Ciudadanos y cientos de miles, millones de españoles honestos, están votando ustedes a un traidor a España, a su partido y a sus votantes, que es el señor Rivera. Que no es el sentir de muchos otros. He defendido aquí mucho, mucho... A Ciudadanos, ¿no? No, 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 perdón. A Inés Arrimadas, ¿eh? A Inés Arrimadas. Me parece una excelente política. Últimamente me han... Se han cerrado que su marido es independentista. Me han criticado, su marido es independentista y no sé muy bien lo que va a hacer. Yo, mira, Inés, si tú no te opones radicalmente y pegas un puñetazo encima de la mesa y te vas a Vox, voy a creer que tú también has sucumbido a lo que te dice tu marido en casa y lo que te dice tu jefe. Después de que tú les has ganado las elecciones en Cataluña, les has ganado las elecciones en Andalucía y te tienen completamente marginada. Pero tú verás, ese es tu problema. Porque de luego en Vox te iban a recibir con bandera y banda de música. ¿Seguro? Estoy seguro de ello. Pero usted no es de Vox ni nada. ¿Perdón? ¿Usted habla el nombre de Vox? No, no es de Vox, pero tengo bastantes amigos allí. Bueno, bueno. Y sé con... Usted dígale, yo le recibiría con una banda de música en mi casa. Yo no soy de Vox y yo no soy nadie para poder recibirla. La puedo invitar un día naturalmente... Al Mundial Rojo. Naturalmente a comer a Zalacain y a tomar... Y a echar un tute. ¿Eh? No, a descorchar lo que le he prometido también a Susana Griso cuando arrase con la que tenga muy buena relación. Me parece... Hay gente que le cae muy mal a Susana Griso, pero desde luego es muy buena gente y muy buena profesional desde el punto de vista. Bueno, pues le he dicho que cuando en mayo arrase Vox la voy a invitar. Invitaré también a Abascal, los voy a invitar a Imperial Beluga y a Roderet Cristal, que ella, que es una buena entendida porque viene de una familia de que fabricaba champán y ahora cava, entiende muy bien eso y sabe muy bien lo que es el Roderet Cristal de la cosecha del 64. Javier y yo...